Quiero decirles también que ahora que se ha iniciado una guerra, una guerra muy fea por parte del PAN, yo no he querido, y lo digo con claridad, que esto se politice. Y lo dije desde un principio, el sábado ya hablamos. Este es un tema de seguridad. Y se dijo en esa mesa, que deberían tener neutralización política, porque cuando empiezan a revolver la política con la seguridad, estamos en un alto riesgo. Y ha iniciado una guerra lamentable por parte de varias personas de ahí, específicamente de Gato Carrillo, donde hacen publicaciones en el contra por el tema de la seguridad. Y creo que eso no abona a la mesa que se tuvimos en la mañana. Porque la mesa que tuvimos en la mañana en que trabajamos juntos fue para limpar las perezas y para decir qué pones tú, qué pones tú, qué ponemos nosotros. Y yo advierta, con toda la disposición, porque lo digo y lo repito, en seguridad no podemos regatear nada. Porque con seguridad todo o sin seguridad nada. Y desafortunadamente ha iniciado esta guerra que yo quiero que ustedes sepan que no abona nada. Porque yo cuando vine aquí, y debemos recordarlo, la inseguridad tenía estas alturas y estaba bastante mal. si están de acuerdo les pediría que levanten su mano y que quede constancia de que esa será la bendición que yo hago y estaré comunicándola con ustedes. No sé si alguien más gracias. Gracias.